Ahora volvió, ahora volvió, pensé que fue yo, me tomó miedo, pasó como un lanzado, lanzado como un lanzado, hay que la deje, ahora volvió, ahora volvió, pensé que fue yo, me tomó, me tomó miedo, sé que pensé que fue yo, me tomó miedo, sé que pensé que fue yo, me tomó miedo, allí, 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 allí Estén ahí, ahí. Pero ahora, me encuentro con ella, pero ahora, me encuentro con ella, la saneaba, como la saneaba, la saneaba, como la saneaba. Y ahora, me encuentro con ella, pero ahora, me encuentro con ella. Gracias. Gracias. Gracias.